Y para rematar, el gobierno también negó el proyecto que reconoce derechos especiales a miles de mujeres que se desempeñan como madres sustitutas, comunitarias y o tutoras de más de un millón de niños. Brigitte Mendoza. Las principales afectadas frente a las objeciones de la presidencia a esta ley son cerca de 70 mil madres comunitarias, madres sustitutas y tutoras del país, que por ahora ven embolatados no sólo sus derechos laborales, sino su seguridad alimentaria. Mejoramiento de la relación laboral, subsidio permanente a la vejez, derecho a la educación hacen parte de los beneficios que les fueron negados. Las objeciones de la presidencia estaban fundamentadas en la falta de recursos para desarrollar el objeto del proyecto, además de razones inconstitucionales. El Congreso sí tiene competencia para dos temas claves en la vida del país, y es la niñez. Este proyecto que objeta el presidente está mejorando la alimentación de nuestros niños que están en los hogares comunitarios de toda Colombia, que son más de dos millones de niños. Es mejorar su alimentación. Y segundo, estamos mejorando las condiciones laborales de más de 70 mil mujeres madres comunitarias, sustitutas y fami. Yo siempre lo he dicho, el gobierno ha tenido recursos para muchas cosas, entre 20 y 40 billones de pesos se perdió anualmente en corrupción, negarle a los pensionados, como hizo al objetar el proyecto de ley, la reducción del 12 al 4, y hacer lo mismo con las madres comunitarias, es una salida en falso del presidente Juan Manuel Santos. Según informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la labor de estas mujeres se refleja en la atención que brindan a cerca de 1 millón 700 mil niños, a través de las diferentes modalidades de hogares comunitarios. Unas madres que no cuentan con pensión, que no cuentan con salarios, y que no cuentan con una estabilidad laboral, este proyecto iba encaminado hacia allá, hacia todas estas mujeres que cuidan a miles y miles de niños colombianos. Tras la decisión tomada por la plenaria del Senado, será ahora la Corte Constitucional quien define el futuro de esta iniciativa. Brigitte, muchísimas gracias y cambiamos de tema.